Hola a todos, en el día de hoy abordaremos los modelos de transporte. Normalmente conocemos tres, que es esquina noroeste, costo mínimo o menor y bogue. Vamos a hacer un ejercicio y lo desarrollaremos por el método de bogue. El enunciado del ejercicio es el siguiente. En tres plantas de tratamiento de agua potable cuentan con capacidad de 50, 80 y 60 toneladas por hora, proporcionando agua potable a tres municipios de la Amazonía. La demanda máxima de los tres municipios se calcula en 60, 70 y 50 toneladas por hora. En la siguiente tabla se encuentra el precio en millones de toneladas por hora. Aquí pueden ver la tabla como se observa. La pregunta es, determinar el costo mínimo para la distribución y compra de agua potable, en los tres municipios de la Amazonía. ¿Listo? Bueno, trasladamos todos los costos, que son los que se ven en la tabla, y las ofertas y las demandas se cuadran. La oferta va en tamaño vertical, la demanda va en tamaño horizontal. ¿Qué es lo primero que hacemos? Verificamos que la oferta sea igual a la demanda para que se pueda realizar. Si miramos 50, 80 y 60 nos da 190, y 70, 70 y 50 nos da 190, por coincidente podemos acceder a desarrollar el problema. Bueno, el método de aproximación de Vogel nos dice que de cada fila y de cada columna debemos tomar los dos costos menores y hacer la diferencia entre ellos. En nuestra primera fila tenemos que los costos menores son 60 y 40, por coincidente nos da una asignación de 20. En la siguiente fila tenemos el 32 y el 30, que nos da una asignación de 2. Y en la tercera tenemos uno de 45 y 48, la diferencia es 3. ¿Correcto? En la columna 1 tenemos una diferencia de 18, que es 50 y 32. En la segunda columna tenemos una diferencia de 18, que es 48 y 30. Y en la tercera fila tenemos una diferencia de 5, que es 40 y 35. Miramos los números que son 18, 18, 5, 20, 2 y 3, y tomamos el número mayor y en esa fila o en esa columna asignamos en el coeficiente de menor costo. En este caso tenemos 60, 70 y 40, asignamos en el de 40. ¿Correcto? Nos vamos a la oferta, ofrecen 50. Nos vamos a la demanda, ofrecen 50. Por consiguiente en esa columna podemos asignar 50. Y si se dan cuenta, lo que está en amarillo desaparece del tablero. Hágan de cuenta que no existe. ¿Correcto? Bueno, seguimos haciendo el mismo tratamiento para el cuadro que queda siguiente, que quedan cuatro casillitas. La diferencia entre 32 y 30 es 2. La diferencia entre 50 y 48 es 2. La diferencia entre 30 y 48 es 2. Y la diferencia entre 50 y 32 es 18. Por consiguiente, el número mayor entre 18, 2, 2 y 2 es 18 asignamos. Vamos a mirar que solo estamos viendo este recuadro, que son cuatro cuadraditos, donde está el 32, 30, 50 y 48. Y el de menor recurso es 32, el menor costo. Por consiguiente, asignamos ahí. Vamos a la oferta, es 80. Pero vamos a la demanda y es 70. No nos podemos pasar del número menor, 70. Por consiguiente, asignamos ahí. Si ya asignamos esto, esta fila, esta columna se va. Por consiguiente, nos queda solamente el 30 y el 48. ¿Correcto? Asignamos en cualquiera. Tenemos en la oferta 80, pero ya asignamos 70 en la segunda fila. Por consiguiente, 10 lo asignamos a este 30. Y así sucesivamente, 70 es la demanda de la segunda columna y asignamos. ¿Listo? Bueno, después de que tenemos los resultados, lo que hacemos es multiplicar la asignación por el costo de cada uno de estos. Entonces, es 50 por 40, más 70 por 32, más 10 por 30, más 60 por 48. Que esto nos da un total de 7.420 millones. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que la distribución es la siguiente. Vamos a andar 50 toneladas por hora de la planta 1 al municipio 3 con un costo de 2.000 millones. 70 toneladas por hora de la planta 1 al municipio 1 a un costo de 2.240 millones. 10 toneladas por hora de la planta 2 al municipio 2 a un costo de 300 millones. Y 60 toneladas por hora de la planta 3 al municipio 2 a un costo de 2.280 millones. Repito, el costo total del problema de transporte que se minimizó es de $7,420 millones. Esto es lo referente al problema de un modelo de transporte que aplicamos Vogel. En otra ocasión nos veremos con otro tema. ¡Gracias!